¡Suscríbete! Lleno de detalles, lleno de riqueza Plagado de pues animales que nos pueden Hacer la vida imposible, humanos, enemigos Tiene Características, multiplayer también, si no me equivoco Lo cual puede estar muy guay Somos un indio, ¿vale? Un nativo americano Lástima o Punto negativo, que en juegos De este estilo, que tienen cierta carga Narrativa, para explicarnos pues el contexto Está en inglés, ¿vale? No está ni Traducido, ni doblado el español, lo cual Me fastidia un poquillo, porque la verdad que yo El inglés lo entiendo, ¿vale? Pero no sé transmitirlo, ¿vale? Cuando Es un juego como este, en el que seguramente haya mucho diálogo Yo estoy leyendo lo que dicen Los NPCs y en mi cabeza lo entiendo Todo, ¿vale? Pero cuando tengo que traducirlo Y narrarlo para vosotros Me hago un lío, que te cagas Perdón, que me pasa la voz Y vamos a probarlo, ¿vale? Empezar, no es resistencia ¿Sí? Ok, clásico ¿Qué es esto, tío? Clásico con daño realista Supervivencia más Realista Supervivencia realista Hardcore Vale, si mueres, mueres, ¿no? O sea, ya está Supervivencia realista Hardcore inmersiva Voz rush Voz rush con supervivencia realista ¡Madre mía! Espérate, no, voy a poner clásico Hay Hay Voces Son personajes únicos que aparecen en el mundo Trayendo nuevos desafíos, experiencias y objetos ¿Qué es la voz rush? Fuerzas a todos los voces a aparecer al principio del juego Ah Daño realista Añade sangrado Fracturas Shock Y otros efectos En... En el jefe indio, ¿no? Y los enemigos Shift es como jefe, ¿no? Añade ítems únicos Algunas heridas Requieren tratamientos especiales Nuevo sistema de tratamientos Disponible Manteniendo No sé qué Necesidades realistas Sed Hambre Fatiga Hostias Full realismo, ¿no? Craftear campamentos cercanos Cuando lo activas Tienes que estar cerca de un... Vale, de un campamento para craftear objetos Vale Tienes que craftear cerca de un campamento Tamaño del mundo Default Vale, esto va aumentando a medida que progresas Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Duraciones de los días Clásico Si crees que el ciclo del día es muy rápido O las noches son muy cortas Para tus planes Puedes incrementar el tiempo del día y la noche Por favor, ten en cuenta No sé cuánto es el impacto de la progresión Ok Long, very long Vamos a dejarlo en classic todo, ¿no? Noches realistas Dice Hace de las noches Muy oscuras y realistas Mejorando la inmersión Vamos ¿Qué significan los SP estos? Amazing like Ah, skill points Ah, vale Mientras más cosas de estas le des Más aumenta la dificultad Y más puntos de experiencia ganas Tiempo de reacción de los enemigos Vale, por defecto los enemigos necesitan cierto tiempo Para ganar tu atención y poder ver al chief El chief somos nosotros, ¿vale? El jefe Vale, pero esto puede parecer no sé qué Cambiarlo a rápido o realista Para mejorar la inmersión Y mejorar la IA de los enemigos Eh, realista, ¿no? De, de, desactivar el indicador de detección No Cute, realista Dice, hostias Te quitas el indicador de arriba, ¿no? Es que todo es La mayoría de estas opciones Son cuando ya tienes tiempo O sea, cuando ya sabes que estás O sea, ya sabes jugar, quiero decir Desactivar el viaje rápido Voy a activar daño realista Necesidades realistas Así vemos el juego en su máximo esplendor, ¿vale? Vamos a verlo en su máximo esplendor Craftear requiere un campamento cercano Noches realistas El indicador y hasta lo voy a dejar Porque es mi primera partida Y me voy a hacer un lío que te cagas Vamos a ver Que igual no me gusta el juego O igual me encanta y hacemos serie A mí me suda los cojones, ¿vale? Si el juego me encanta, haré serie Eso tenedlo claro En principio es un vídeo de primeras impresiones Porque es el primer vídeo que subimos del juego Pero si gusta Le damos cañita, ¿eh? No se escucha nada todavía, ¿no? No hay música ni nada cargando, ¿vale? Caminando por el campo En el suelo vi que había Una carta ensangrentada De cuarenta años hacía Tío, que me pasa en la garganta Era de un paracaidista De la octava compañía ¿Esto no carga o qué? Que a su madre le escribía Y la carta así decía Madre anoche en las trincheras Entre el fuego y la metralla Vi al enemigo correr Vale, ya está Conectando al servidor Vale, ¿qué está pasando? I got in here while I was looking for an opportunity To join a great warrior name ¿Cómo he llegado aquí? Buscando la oportunidad De... De unirme A un gran guerrero Conocido como Jerry sentado Otter Es... Nutria, ¿no? 81 de stamina El lobo Más 24 de peso El águila ¡Hostias! 357 puntos de habilidad 35 de vida 17 de stamina Beaver 31 de vida Peso El alce Menos 13 de peso 100 de vida 100 de vida solo Pero si el águila Da más vida, ¿no? Ano 35 Footpeaker Pájaro carpintero 180 de vida Menos... Ah, no Más stamina Menos vida El salmón Ah, puedes destinar Con una piedra El oso Te maxea todo el herbalismo La herboristería Herbalismo Herboristería Menos 95 de stamina Mejora la intimidación Y la concentración, ¿no? Menos 2 guerreros 19 de peso Serpiente Dios Un montón de vida Más 4 guerreros Pierdo mucho stamina Y pierdo mucho peso Es que no sé cómo influye La stamina y el peso Y todo eso, ¿sabes? El ganso Más 7000 de puntos de... ¿What? Voy a coger algo sencillo El lobo, posiblemente Voy a coger este Que parece como el más... Vale, pues voy a poner Yeri Ojo de águila ¿Qué? ¿Por qué me han cambiado? Me han cambiado todo Voy a coger el lobo Y si cambio esto Yeri Garra Garrafilada Más 2 guerreros ¿Pero qué pasa? Al cambiar el nombre Mira Ya está Su campamento está localizado Lejos de la frontera ¿No? Prefiere hacer crecer su fuerza Antes de entrar en combate Comienzo Comienzo normal Comienzo difícil Comienzo insane Normal Lo escucháis bien Lo escucháis bien, ¿verdad? Tocando el PC A ver si está caliente ¿Dónde estoy, tío? Ahí está Apunté con mi fusil Al tiempo que disparaba Y una luz iluminó El rostro que yo mataba Era mi amigo José Compañero de la escuela Con quien tanto yo jugué Qué bonita es esa canción, ¿eh? Se llama Madre anoche en las trincheras Es una canción popular Que se cantaba En la Guerra Civil Española Si no recuerdo mal Es preciosa esa canción, la verdad Muy triste Muy, muy triste Yerika refilada Vale, escapamos de no sé qué Tuvimos que dejar atrás un arma Menos mal que encontré madera A lo largo del camino Vale Tengo todo lo necesario Para craftearme un arco Y unas flechas Ok Pero me hace falta Uy, wow Como molo, ¿no? Persona tap Para el crafteo, ¿no? ¡Hostia, el mapa, tú! Ok Mis misiones Vale Flags, no sé qué Coloco un camp ¿Y esto qué es? ¿Pausa? ¿Pausa qué? Craftear Craftear Ah, necesito un campamento Pero ¿cómo construir un campamento? ¡Dios! ¡Solo que hay! Warp paints Pinturas de guerra Uh, esto mejora la vida Y las cosas Tío, ojalá tuvieran español Para poder entenderlo bien Mira, esto aumenta El radio de detección de enemigos Voy a ponerme este, ¿eh? La pintura del coyote negro Por el cuerpo Ay, te lo puedes ir cambiando, ¿no? En función de lo que vayas necesitando Store Comerciar No sé qué ¿Esto qué es? My land La resistencia Ah, vale Me imagino que unos son los enemigos Y otro soy yo, ¿no? Hay que ir luchando Pero no puedo construir Espérate, ¿cómo construyo? ¿Cómo hago un campamento? ¿Cómo puedo hacer un campamento? Hombre, ¿qué pasa, camaradas? Hola Buenas tardes Habilidades Lanzar una piedra ¡Eh, campamento! A ver Guardar la partida No me deja Hold Ah, que puedo jugar con mando ¡Ah, vámonos! Puedo jugar con mando Mucho mejor, ¿no? Rest and safe Entonces, ahora aquí puedo Crastearme Voy a jugar con el teclado y ratón Ahora puedo hacerme el arco Ok Vale Y unas flechitas Me hará cinco, ¿no? Uh, yerga refilada Esta pequeña cantidad de flechas No serán suficientes para prosperar, ¿no? Para una resistencia propia Necesito más Tengo que buscar a Hikori ¿Quién es Hikori? Vale, movimiento Ok Vale, ok Perfecto ¿Cómo me equipo el arco? ¿Cómo lo utilizo? ¿Eh? Ah, vale Pulso el click derecho Oh, mamá ¿Cómo recojo esto? Es que aquí me pone la Y Pero no es la Y Ah, la F Vale Igual debería desconectar el mando, ¿eh? Para que no me lo detecte Y me... A ver, voy a quitarlo He desconectado el mando, ¿vale? Ahí va O sea, para que no me detecte Que tengo un mando conectado Y me diga, pues, las teclas correctas A ver si me lo dice F Vale Qué listo soy, ¿no? ¿Qué más tengo que hacer ahora? Ah, tengo que conseguir varias Varias ramitas de esas, ¿no? A ver, supuestamente tengo Eh, sistemas de... Uy, va Mantén dos para usar el selector de objetos ¿Y esto para qué hace? Ah, diez de vida durante un segundo Y me quita menos treinta estamina por treinta segundos Claro, esto si te lo comes crudo Pues te hará daño Tendrás que craftearlo Con algo ¿Dónde hay más ramitas? Me cago en Dios No sé qué Ah, vas poniendo asentamientos Y los asentamientos Los vas poniendo Eh, los vas mejorando Y supongo que vas trayendo también guerreros ¿No? Que lo defiendan y demás Vale Tres de cinco Coño, es que me cueste un huevo encontrar ramitas, tío Guardar Vale Tranquilo, estamos bien Uh, y ese alce Puedes equiparte escopetas también Pistolas Mejor es que las conseguirás más adelante Pero, chicos ¿Dónde están las putas ramitas? ¿Loco? ¿El ordenador está bien? Está caldo Bueno, está trabajando la gráfica Un poquillo No se ve mal el juego, eh ¿Qué pasa? Outpost Puedes iniciar un viaje rápido al outpost más cercano Ok Entre campamentos, ¿no? ¿Y dónde está el outpost ese? Oye ¿Las ramitas dónde están? Ahí va Ahí va Ah, pero si me las está marcando arriba Soy gilipollas, ¿o qué? Si me las está marcando arriba Soy imbécil Aquí hay gente Hay gente en el mundo ¿Hay gente aquí en el mundo? No te creo ¿Hay otros jugadores? Hostias Pedrín Vale, ya estaría, ¿no? Vale No es eficiente reconectar recursos yo mismo Especialmente si quiero construir nuevos campamentos Y expandir mi territorio Tengo que buscar buenos guerreros, ¿verdad? Vale ¿Cómo puedo...? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Vale ¿Cuál es mi misión ahora? ¿Cuál es mi objetivo? Incrementar poder Vale Envía a tus guerreros A reconectar flags Enviar a Gathbutton flag No sé qué ¿Cómo hago eso? Envía a guerreros A reconectar flags No sé qué es eso Abre el tab ¿Vale? Y haz clic En el icono del campamento En la esquina superior derecha O directamente en el mapa Haz clic en Envian gather Select flags And click send ¿Es esto? Es que no sé qué es flags ¿Aquí? Gather Aplicar Aquí, flags Enviar a mis dos guerreros, ¿no? Ah, puedes equiparles Enviar Vale He ganado 338 puntos de habilidad ¿Qué me está pidiendo? ¿Cómo? Hacer una lista de inventario Vale Resisten al campamento Abre órdenes ¿Dónde está eso de las órdenes? Pero tío, no sé dónde es ¿Aquí? No falta Espérate ¿Aquí? Ah, órdenes Coño de la madre No lo había visto Vale, espérate Me he hecho un lío Espérate que me he hecho un lío Aquí Ok Set orders ¿Y qué tengo que hacer? Añadir orden Elige ¿Qué es lo que quiere que produzcan? Vale Es genial tener un arco extra Con algunas flechas Entonces puedo hacer órdenes Añadir orden Wooden arrow Que me hagan 100 Por ejemplo, ¿no? Confirmar Vale Bond I need to find a partner For the long journey ahead Make a bond with horse Make a bond with horse A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah Montar Make a bond La crin la voy a poner negra, tío Los colores de la silla también Pinturas de guerra ¿Esto le da atributos también? Nah Sin pintura Vale Epona Improved back Me estaría, ¿no? Hostia Es muy profundo Este juego, tío Vale Puedo montarme Qué guapo, tío Tengo que encontrar Otro campamento Ahí va Esto es sneak Cuando no quieres que te vean O cambiar de lado, ¿no? Autotravel A ver Donde puedo seleccionar El otro lugar ¿Tienes? Este es uno de los guerreros, ¿no? Estar recorriendo cosas Claro, como lo he encontrado en otro sitio No puedo O aquí ¿Cómo hago el autotravel ese? Ahí va Ah, fíjese el autotravel Y él va solito Lo que no sé Si estoy yendo bien Cáncerla, cáncerla, cáncerla Y puedo disparar Puedo disparar Sobre el arco, ¿eh? Sobre el arco Sobre el caballo Ahí va ¿Y este sitio? Mira Podemos guardar aquí Sabe Oye Lo que Me gustaría un poquito de guerra, ¿eh? Es que hay como una misión por aquí ¿Lo veis arriba en el mapa? A ciento y pico metros Corre, pelotudo ¿Esto qué es? ¿Otro campamento? Dice Esta masacre ha sido obra de Alejandro Astol O sea, de la banda, ¿no? Necesito interrogar a Alejandro Y aprender ¿Por qué los bast... ¿Cómo? ¿Quién es el bastardo que le envió, no? Encuentra e interroga a Alejandro Astol Astol Del campamento, no sé qué Loot Coño, ¿cuántas cosas? ¿Lo puedo coger todo? Ah, voy muy pesado Llevo mucho peso Big spike trap ¿Dónde está Alejandro Astrol, ese, tío? Mira al pobre hombre Hostias Qué heavy, ¿no? Vale, ¿dónde hay que ir? Aquí Sherman Forest Camp Hay que ir aquí, ¿no? ¿Cómo llego allí, tío? Está todo rodeado de piedras A ver Igual tengo que subir la colina ¿Puedo saltar? No, no me deja El caballo Putísimo pro, ¿eh? Mira, mira, mira Mira el caballo ¡Mira el caballo! Eso es un bug, ¿eh? Eso tiene que ser un bug Por cojones Hostias Dios Es que el juego hace mucho popping ¿Ves cómo de repente aparecen cosas? Eso es popping Supongo que tardará un poquito en cargar las cosas Y tal Cuando me voy acercando Van apareciendo También es que tengo el campo de visión al máximo, ¿eh? Tengo el field of view A tope ¿Dónde era? Aquí No Aquí Field of view lo tengo a tope, tío ¿Sabes? Aunque a mí me gusta así realmente Porque si lo pones A ver así ¿60%? ¿60%? Hostia Lo veo raro Lo veo raro, ¿eh? Uy, que mareo No, 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 no Epa Lo noto raro, ¿eh? Vale, sí Vamos a interrogar al pavo ese, ¿eh? Oye, pero yo quiero matar gente ¿Esto qué es? Ah, florecitas y cosas, ¿no? Eso de que haya jugadores me mola, ¿eh? ¿Qué está pasando? Detección Ah, mira, mira, mira Vale, vale, vale Dice Matar no es la única forma de liar con algunos enemigos En el combate cercano Dice Como estás muy cerca Puedes pulsar la F Durante el interrogatorio Puedes obtener Información Información útil Escapamentos y demás, ¿no? La interrogación por resolverse Matando O stuneando Si me levanto me ven, ¿no? Y como, como llegó Joder, que hay mucha gente ahí Caballo Que escucho cosas, ¿eh? No tiene un rifle Hay un pavo con un rifle, ¿eh? Como que si me pilla Me vuela, ¿no? La cabeza ¿Y si mato a uno? ¿Me ha visto? ¿Qué cojones? ¿Dónde estoy? Estoy muerto Creí que le podría coger la espalda, loco Me muero Me estoy muriendo, ¿eh? ¿Cómo me curo? ¿Cómo lo uso? Hostia, que putada Mantén el 4, ¿por qué? Creo que le podría coger la espalda Igual tiene que matarle Qué complicado, ¿eh? El juego se las trae Es complicadillo Porque hay demasiada información Y demasiadas cosas que hacer Claro, es de esa clase de juego Que hay que tomárselas con mucha calma, ¿no? A little hungry Thirsty Estoy sediento también Eh, meals ¿Qué me falta? ¿No puedo hacer nada? Curativos No puedo hacer nada Energizante Tampoco Boosters Pero yo no tenía mil cosas en el inventario ¿Las he perdido todas o algo? ¿Cómo bebo agua? ¿No hay algún pozo aquí? Eh, ¿mi caballo? Miembro del clan Nanlesau Muerto No get down Ah, eso soy yo ¿Cómo voy a por mi caballo otra vez? Vale, marco Y voy para allá Ah, pero si no tengo arco Ni tengo nada He perdido todo Lo he perdido todo, ¿no? Ahora tengo que volver a recolectar las Ramitas Joder, chaval Hostia Pues el juego es complicado de narices A ver, a ver si está mi cadáver Vamos a ver Es que tengo un poco de hambre y sed Lo que está súper lejos, eh Mierda No sé si va a llegar bien Va, está Está fatigado Ahora tendría yo que volver a mi pueblo O sea, a mi campamento Hacerme otra vez un arco ¿Puedo hacerlo desde aquí? ¿Cómo voy? ¿Cómo se hacía lo del viaje rápido? Es que no sé cómo hacerlo Travel Ve, coño Hostia, no tengo ni idea, eh Supongo que era desde el Sherman Forest Camp Area Supongo que era desde el Desde el Output, ¿no? Que podía volver atrás ¿Eh? ¿Qué pasa bonito? A ver Flags ¿Puedo hacer algo con el flags? No tengo materiales No tengo nada, tío Crear objetivo Comida Objetivo Esto Esto es jugarlo con amigos Tiene que molar un montón, tío Jugarlo con gente Mira, voy a recuperar mi caballo Si puedo Y me voy a tomar por culo de aquí Vale, más flags ¿Se puede encontrar el cadáver? Me morí por aquí, ¿no? Aquí, ¿qué era eso? ¿No morí por aquí? Vamos aquí 600 metros Entonces ahora tendría yo que volver Y los caballos corren infinito Tiene toda la pinta, ¿no? Compañero de la escuela ¡Quieto! Lo que sobre todo hay que aprender A esto, tío Esto Hay que entender esto bien ¿Vale? Que es el Esto El menú, tío Esto es lo más importante Que hay que entender Pero me gustaría hacerme un arco Una flecha Y volver a ver si puedo matar A esos hijos de puta Espérate ¿Dónde marqué yo? ¿Dónde estoy, tío? Ah, si es aquí ya ¿Es aquí? Sin andeslao Output Vale No El caballo tiene un par de huevos Ok, ¿qué pasa, crack? Vale Los suministros que habéis Loot Como te traen las cositas, eh El flax Era la Las ramitas No, no Put to camp ¿Cómo que put to camp? Ah, vale, ok Entiendo ¿Puedo craftearme algo? Me falta el wood Entonces, ¿puedo ordenarles? Vale, voy entendiendo A ver ¿Cómo hago esto? Un momento Aquí Campamento Wooden arrow Cancel Ordenar Perdón, añadir orden Wooden arrow Ramitas Wood ¿Vale? Traerme 50, por ejemplo Pum Confirmar ¿Y cuánta gente está Haciendo esta labor? O sea, ¿cuánta gente está haciendo esa labor? Wow, objetivo Objetivo Yo que sé 5 ¿Me lo marca o no me lo marca? Los objetivos La madera Search ¿Dónde está? Pero porque no me crea el objetivo Para buscar las maderitas cercanas Hostia, que lío, tío Eh, ¿qué es esto? Black no sé qué Mira, loot Nada No me traen ramitas ¿Pero tú no vas a trabajar o qué? No entiendo lo de marcar el objetivo, eh No lo entiendo Usar ¿Esto qué hace? Menos 20 Menos 20 Estamina Ok Menos 30 Ah, vale Creas el objetivo y lo fijas ¿No? Y ahora por aquí puedo buscarlo ¿Me marcarán las ramitas cercanas? ¿Puede ser? Sí Vale Cacha Eh Aquí No, ¿esto qué es? Esto es flax Pero, flax no, gilipollas Lo que quiero es craftear Esto Crear objetivo Ah, vale Objetivo es para un arco No, a ver Yo quiero buscar Son ramitas Esto te buscan los alrededores Joder, qué lío, tío, eh Te buscan los alrededores Los materiales para hacer el arco En general Pero yo quiero que me busques Son para hacer ramitas O sea, ramitas, ¿sabes? Bueno, no importa Es complicado, eh A este juego hay que echarle horas Pero te juro Que me gustaría Muy sediento estoy ¿Me habéis traído algo? No me habéis traído nada En fin Eh Me gustaría jugarlo Cuando esté en español Sobre todo para entender Bien todo, tío No sé si está en early access O ya está de forma oficial El juego Os lo voy a dejar en la descripción ¿Vale? Enlace de Steam Está guapo, eh Pero me siento muy perdido Y en inglés Se me pasan muchas cosas Pero mira el mapa Qué grande Las diferentes tierras Habrá también diferentes paisajes ¿No? Me imagino que habrá Ríos, cascadas ¿Qué es esto? ¿Rojo? Ah, esto es el campamento enemigo Nosotros somos la resistencia Y esto es el campamento enemigo Que está avanzando Tanto por aquí como por aquí Hay que detenerlos, ¿no? Hostias Claro, este juego se jugará Infinitamente mejor También de multiplayer Pero bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chaito Tejuro Gracias por ver el video.